Fernando Garza, candidato del PRD al gobierno de Jalisco, visitó la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga y criticó al gobierno de Enrique Alfaro, actual candidato de Movimiento Ciudadano, por el endeudamiento del municipio. La información que tengo es que hay una gran inconformidad hacia Enrique Alfaro, por el endeudamiento excesivo que hizo en este municipio, por la obra de la unidad administrativa, que está dejando una deuda muy alta para el municipio de Tlajomulco, la gente está molesta. El presupuesto de Tlajomulco supera los mil millones de pesos por año. Durante esta visita, Fernando Garza realizó un recorrido por las principales calles del municipio. Entregó propaganda y pegó calcomanías.